El número que toca vale 200 millones de euros. ¿Que? La próxima es un calendario. La próxima es un calendario. ¿Qué pasa que nos hicimos? ¿Qué pasa que nos hicimos? ¿Qué pasa? ¿El tema no se hiciste? ¿El tema no se hiciste? ¿En qué detalle? ¿En qué mire? ¿El tema de la empresa? ¿Qué moteros tiene en este juego? ¿En qué moteros tenemos en este juego? ¿En falta de tres? Si empiezas... Si empiezas, ¿cómo sacas? Viene un día, va a poner dos chorradas, ¿no? Y luego con el ordenador cogieron las fotos, las pegaron y a qué trabaja lo decido. ¿Qué trabaja?